Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo la importancia de regalar juguetes en la Navidad que fomenten la equidad de género. Esto y más a continuación. Cada vez somos más las personas que estamos interesadas en el tema de la equidad de género. Esto quiere decir la igualdad en hombres y en mujeres, sin importar sus preferencias. Y muchas veces nos esperamos hasta la adultez y que puedan decidir cuáles son sus preferencias y qué es lo que los define. Sin embargo, esto no tiene que ser hasta que somos adultos. ¿Por qué no fomentarlo con nuestros hijos desde que son pequeños? ¿Por qué tenemos que regalar cocinas a las niñas o coches a los niños solo por ser niñas o niños? Es tan fácil cambiar esta mirada que podemos hacerlo para cualquiera de los dos géneros tan sencillo, pero no estamos acostumbrados y también muchas veces no sabemos cómo hacerle. La propuesta que te traigo para el día de hoy y para las familias que quieran regalarle juguetes a sus hijos, que sean sin un género específico. Por ejemplo, ya hay cocinitas azules, es más, electrodomésticos, que puedes encontrar en rosa, pero también en azul, como un azul aqua que la verdad está muy, muy bonito. ¿Y por qué no un niño puede tener una cocinita? Eso no define ni sus preferencias, ni quién es él el día de mañana, sino todo lo contrario. ¿Por qué nos genera terror o fobia pensar que un niño puede recibir un muñeco o que una niña puede recibir un dinosaurio? Estamos tan marcados por la sociedad en la que pertenecemos que todavía al día de hoy nos sigue costando trabajo pensar que puede haber una igualdad en cualquiera de los dos géneros. Y sé que hay niñas que de entrada les gustan las muñecas, el rosa, el morado, las princesas, las casitas. Y sé que hay niños a los que les gustan los dinosaurios, los superhéroes y el fútbol, y eso está increíble. Que tengan muy claro lo que les gusta. Pero ¿cuántas veces no somos nosotros o nosotras las que les imponemos lo que les debe de gustar y no les damos a elegir que puedan también decidir pedirle a Santa Claus o querer que les compren si es un niño una cocinita para el niño o si es una niña un dinosaurio o un superhéroe? Por eso, quien tiene que cambiar esa mentalidad para que nuestros hijos pueda cambiar somos nosotros, papás y mamás de familia que convivimos y estamos en el día a día con nuestros hijos. Lo más probable es que a un niño que le gusten los muñecos y la cocinita, de grande sea un excelente papá que se preocupe por la familia y que esté involucrado en los deberes del día a día. Y a una niña a la que le pueda gustar el martillo, el taladro, que el día de mañana en su familia pueda ser alguien que le guste construir y aportar dentro de su casa. Y eso no define para nada sus preferencias sexuales. Así que ya sabes, tribu, cuando vayas a elegir un regalo o un juguete para tus hijos, procura que fomenten la equidad e igualdad de género. Y eso es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. 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 Gracias por ver el video.